Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días, buenos días, hola José, hola tío Cáustico te noto, cáustico y ecléctico, eso no lo entiendo, José Pues yo te lo explico, esta es la definición de ecléctico Que en su manera de pensar o de actuar adopta una posición intermedia o indefinida Sin oponerse a ninguna de las posiciones posibles Así estás, así mismo, y me fastidia mucho Porque me gustaba tomar decisiones equivocadas o no Pues nada, procura hoy no definirte mucho, lo haré Pero no quiero ir al balcón sin aclarar algo Hay una versión de la canción Sono Tremendo que utilizó el sono como sueno Y claro, nada que ver con el contenido de la canción Y tú sabes cómo es en italiano, por supuesto, cántala anda Pues, a ver si me sale Con tutte le ragace, sono tremendo Le laccio cuando voglio e poi le riprendo Nessuna mi resiste, ma mi arrendo Con una come te Espeso yo me domando Se per venir de dietro estoy perdendo La mi reputación es tremendo, la mi reputación es tremendo Con tutte le ragace, mai ad insistere con te No mi voglio convincere que Forse sei tremenda più di me Con tutte le ragace, sono tremendo Le laccio cuando voglio e poi le riprendo Nessuna mi resiste, ma mi arrendo Con una come te Con tutte le ragace, sono tremendo Con tutte le ragace, sono tremendo Oh, oh, tremendo Si, 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 tremendo Con tutte le ragace, sono tremendo Anda, vamos al balcón Vamos Con tutte le ragace, sono tremendo